En el momento tenemos dos ventas cantadas, que son el primero, el octavo 955 y el próximo 224. ¿Y el cinco de oro? Voy a hacerlo a través del teléfono, porque se ha cumplido el caso para las apuestas, realmente pozos atribuidos que llegan a los dos millones y medio de dólares de dólares aproximadamente. Tiene un número 40 pesitos, que puede ser mil PN. Validana, que se viene, no se rem a uno, el segundo 1 de la mañana de la mayoría de las apuestas countries, pero la unidad de las apuestas a los dos. Bueno, o se sigue en el momento, pero por lo tanto, entre las apuestas avista muy bien Bueno, con la equipación muy bien, 177, 177, 178, bueno, el precio al cabo la reenteramos, ya le hemos, el salvo, el 259, el 259, el 259, el 259, el 259.